Desde la hacienda de Carrillo, ubicado en la sierra de Valparaíso, este viernes nos dirigimos a este lugar para investigar quién fue, de dónde y qué hay aquí en esta zona. Esto es En Busca de la Leyenda, este viernes acompáñenos. En Busca de la Leyenda Pero yo digo, le juegas a hacerle al bueno en este mundo y te tragan. La gente que está convencida de su religión, poco no importa que lo maten, que lo torturen, si al fin y al cabo ellos dicen que se ve coronada su fe a estar al lado de su padre. Y te tragan, te sacrifican completamente. ¿Verdad? Así viene toda la historia. Todos los mártires, por eso los mataron, por estar del lado del bien. Sí. ¿Estoy mal o estoy? Está bien. Nos perdimos, vamos al Joconoiste, ¿por dónde es? O sea, va a dar igual al otro camino. Ok, gracias. ¿No es aquí? Gracias. 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 Nosotros tenemos este bonito templo, gracias a Dios, arquitectónico, nacional, cultural, de aquí de nuestro México, bonito. Y pues nosotros aquí, toda la familia, los parientes, familiares de aquí, de los de González, pues, familia de González, amigos y personas de nuestra descendencia que andan ya también por Estados Unidos, nos han estado ayudando, apoyando para que organizemos eventos para que esta bonita iglesia que tenemos nosotros aquí, que es lo que nos queda, pues no se nos caiga porque ya estaba en muy mal estado. Los truenos, los rayos cuando llueve, nos reventaron la bóveda de arriba. Y ya tenía muchos años así, que en ciertas, en algunas ocasiones se dice que estaba a punto de desplomarse la iglesia. Pero gracias a Dios, con el apoyo de todas las personas familiares y todos eventos, personas que asisten a cooperar para esta, pues para esta bonita causa, ya se techo la iglesia. Ustedes van a ver cómo está de bonita de arriba, ya techada de arriba. Y, pues, seguimos trabajando con la ayuda de Dios para, pues, ahora que sigue interior, interiores, la torre. Hay mucho que hacer. Son obras muy caras que solamente con apoyo del gobierno y al tres por uno, pues, se puede realizar porque, pues, nosotros solos, pues, no podríamos. Pero, bueno, con la aportación de todos, con la ayuda de Dios se va a lograr. Sí, estaba muy mal, pero gracias a Dios ya pusieron un pararrayos. Estaba uno más chico, pero ahora que se reconstruyó la bóveda, pusieron otro más mejor, un pararrayos mejor. Y, gracias a eso, pues, ya con la ayuda de Dios ya no se nos va a agotear. Es que en tiempo de la revolución cristera, pues, ahí llegaron y bajaron la virgen, la bailaron con ella. En los nichos bajaron todos los santos, los quebraron, o sea, acabaron por completo la iglesia, la profanaron, pues. Y duró abandonada mucho tiempo, pero, pues, mis suegros, ellos eran muy católicos, que eran don Vidal González y José Vidal Rivas y don Alfonso González. Ellos siempre trataron de hacer algo por la iglesia. Pues, queremos darle seguimiento y con apoyo de las personas que tienen buena voluntad para aportar y reunir fondos para seguir reconstruyéndola con la ayuda de Dios. ¿Qué santo es el que se venera y todavía se llevan a cabo las misas ordinariamente? ¿Cómo es esto? Sí, mire, aquí se venera esta Virgen de la Purísima Concepción. Por eso se llama ex-hacienda por encima de Carrillo, por dentro. ¿Los muros son los originales? Nada más lo… Todo es original, todo lo que hay. El papel, pues, el tapiz se dice que vino de España y, pues, algunas pinturas se están perdiendo, pero, pues, parece que hay manera de cómo sacar las imágenes que ellas, que estaban anteriormente, tal vez por rayo láser, no sé. Entonces, pues, sí queremos que también nos ayude el gobierno, no sé, a rescatar este patrimonio que nosotros tenemos aquí, muy bonito. Esa hacienda Purísima de Carrillo. Somos un lugar privilegiado. Además, aquí somos personas productoras de queso añejo, todas las familias González. Y este queso añejo viene siendo… es típico de Artenera Cultural de Valparaíso, Zacatecas. Y somos privilegiados por el lugar que tenemos, o sea, en Valparaíso, sobre su pasto, su tipo de ganado, su tipo de leche. Es el mejor queso de la región, de aquí, de… le diré que de… De todo México. De todo el Estado. De todo el Estado. Sí, de todo México. Gracias a Dios somos privilegiados aquí por esta región. Excelente. Continuamos. Acompáñenos. Nos encontramos en el templo de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, una vocación de la Virgen María, de la hacienda que fuera propiedad de don Agustín Zamora. Inició su construcción el 12 de octubre de 1894 y aquí podemos constatar que se concluyó el 12 de octubre de 1895. El reconocimiento a la Santísima Concepción, los favores también llegan a esta hacienda dedicada a la vocación. Es un templo en reconstrucción que busca la originalidad, encontrar aquel sueño de la gente que amaba la religión católica, porque este hermoso recinto católico sirva para difundir la fe entre los pobladores de esta región. Aquí nos encontramos en la cuna de los cristeros. Don Tony, a usted le tocó vivir aquí. ¿Usted nació aquí? Aquí nació. Su corazón cuando late, late pensando en aquellos momentos que usted vivió en este lugar. Cuéntanos, por favor. Sí, mire, es que como mi padre nos abandonó. Ahora nací aquí a Orilla. Entonces, se descontroló y abandonó a mi mamá. Mi mamá se recogió a pastores. Entonces, ya cuando se vinieron los señores González aquí, los últimos que estaban eran los hermanos Zamora. Entonces, abandonaron de aquí, estaba abandonado. Fue cuando destruyeron todo eso. ¿Ellos, los mismos Zamora? No, uno que dejaron. Ellos se fueron para Zacatecas, los Zamora. Era Agustín y se me hace que un Antonio Zamora. Los que yo me di cuenta, pues. Yo todo conocí, ganado de los Zamora. Andaba un señor que se llamaba Gonzalo González. Era parente de esos hombres. Y ahí bajaba con unos toros ya de la sierra. ¿Toros bravos? No, no. Ganado Jervo. Fui de acá de la sierra. Y ya le digo. Todo eso fue lo que yo conocí. Ya le digo. Así está. Ya entonces, mi padrino Vidal, ya cuando se vinieron, ya le dijo a mi mamá que por qué no me prestaba para que le ayudara a los becerros y eso. Y fue, pero duré más de 20 años. ¿Esos tiempos? Aquí una parte y otra parte en Corral de Piedra, porque aquí nomás se ranchaban en las aguas y en la seca allá. ¿Cómo fue esa infancia, don Tony? ¿Qué recuerdos tiene usted de este lugar que, pues, digo, a mí se me hace bonito, se me hace tranquilo, pero en aquellos tiempos, ahora Dios, cómo haya sido? Mire, por ejemplo, como el año 57, había mucha gente aquí, se ranchaban, porque aquí es un cielo hermoso, que toda la vida llueve más que en ninguna parte y muy llovedor aquí. En la noche salíamos muchos a jugar aquí a la escondida, con las tapias, porque había muchos muchachos. Y le vinieron sacerdotes de la boquilla y salían las muchachas y a jugar ahí, en ruedas ahí, todas ya, ya bueno, ya hasta se murieron. Pero era muy bonito entonces. O sea, ¿este barandal de aquí se lo roban y se lo llevan al cargadero en Jerez? Lo vendieron, sí, lo vendieron, creo. ¿En serio? Estaba en los barandales grandes, yo me acuerdo, hasta tenía puntas de lanza arriba, bien bonito. ¿Y en dónde lo pusieron allá, en qué lugar? No sé, yo lo más obvio que lo vendían para el cargadero. Y allá arriba, ahí en la entrada, era una puerta grande hasta arriba también, de dos hojas. Y yo me acuerdo bien que le habían unas tan raspadas abajo. ¿Y también les se lo robaron? O sea, la robarían o la venderían, solo Dios. Pues qué lástima que el documento que nos pudiese señalar, esta huella tan bonita y ese trabajo tan largo, de traer una roca, de trabajarla, de instalarla, imagínense qué padre, ¿no? O sea, tener todavía toda esa huella y que alguien se la haya robado, porque a mí no me convence la idea de que la haya vendido. Igual, si la vendió, la hurtó, porque esto pertenecía aquí, a este lugar. Entonces, pues qué mala leche y son lugares muy bonitos, que de todo modo no dejan de tener, aunque sea así todo destruido, esta huella. ¿Qué más se acuerda? No, pues es lo que yo me acuerdo más. ¿Las campanas? Las campanas, pues no, yo también no, no, se me acuerdo que vinieron. Hasta le decía yo a uno, Antonio Cabral, aquí vivía, estaban los arriba y decían, diríamos algo, yo estaba chiquillo. No, vinieron y se las llevaban, que las habían recogido, ¿sabe qué? ¿Y esas en dónde se quedaron? Pues allá, unos decían que en la junta, otros decían que en la boquilla. Al tratar que no supimos ni de dónde. Cualquieras dos partes se quedaron. Y vean lo bonito que sonaban. Bien, aquí nos encontramos en esta parte oculta hacia el atrio, una tumba que perteneció, según los datos que se encuentran aquí, a un cura. La fecha, aunque ya no es muy notorio, hay una fecha que habla de marzo de 1889. Según nos cuentan la gente de aquí, que esta tumba fue saqueada. Fue saqueada dado a que decían que había por ahí pertenencias con oro y plata en esta parte de la tumba, y destruyeron gran parte de lo que viene aquí escrito. Este es mi ingeniero, que es una joya arquitectónica muy bonita. Lástima que esté tan deteriorada, pero ya la familia González Mañueloso está poniendo todo su esfuerzo para levantarla, y ya la va levantando. Es una de las cosas bonitas que tenemos aquí en el municipio de Valparaíso. No, pues este, igual como dice Carlitos, una cosa antigua que actualmente está quedando moderna después de tantos años. Y pues veo el punto bueno y felicidades a todos ellos. Bien, esta es la opinión que tenemos de parte de nuestro equipo de En Busca de la Leyenda, acerca de este hermosísimo recinto que vinimos a buscar el día de hoy. Al rancho Corral de Piedras, esta vez vengo a cantar, Recuerdo a Don Vidal, que fue un amigo cabal, tratándose de carrera, siempre le gustó apostar. Tenía una yegua muy fina, se llamaba La Delita. Siempre salía por delante, cuando corría en la pista, era color a la sana, y por cierto muy bonita. Hubo con Casito Herrera, el caballo era el payaso, y muy lejos lo dejó, cuando cruzaron el lazo, Don Luisito el corredor, se los llevaba de paso. Saludos para Corral de Piedras, y también Hacienda de Carrillo. En Moquilla del Refugio, es donde fue la carrera. En el carril de la mesa, con celes contra de herrera, Por cierto, que en ese día, había gente de donde quiera. La delita de Vidal, hubo caballos ligeros. Entre ellos la Corralillo, el Pancho Villa de los vuelos, Y también corrió la fiera, en sus terrenos y ajenos. La Corralillo jugó, en un carril de trenillo, Concha de un guacro, algo quieto, y no están los sonidos. Su dueño Israel de Calam, era su guaco querido. En un carril de Jerez, también corrió el Pancho Villa. En una yegua muy fina, se llamaba la chiquita. Daba el dinero tronchado, por cierto, era muy bonita. Esta cuadra de caballo, recorpor un tío en el estado. Sin olvidar al bandido, también fue muy afamado, Y fácil le ganó al oso, con varios triunfos ganados. Tenía un rancho ganadero, de puro ganado suizo. También caballos muy finos, como siempre Vidal quiso, Este ranchito se encuentra, con rumbo a Valparaíso. Miguel en Gendro, cuatro hijos, Miguel, Ángel y Francisco, Juan Manuel y también Luis, hoy cerca va al paraíso. Y unas chicas muy bonitas, por cierto, mucho las quiso. La riqueza no solamente se mide con dinero, con oro o con plata. La riqueza que tenemos en Zacatecas, orgullosamente, Es el territorio en sí y por supuesto sus historias, sus leyendas. Historias que todavía guardan una huella, Y que nosotros, nosotros venimos a descubrirla. Muchísimas gracias señores, por acompañarnos, por hacer este equipo. Y bueno, pues esto, esto no deja más que ganas de seguir buscando Estas historias y estos relatos. Nos encontramos en un lugar agreste, Que la gente ha batuizado como las capillitas. Es un lugar de la familia Navarro, Que dada la fe de estos caminos inhóspitos en la providencia, Construyeron esto con el afán de mantener la fe en los caminos. Era el tránsito de Valparaíso a Fresnillo. Y aquí, este lugar, un oratorio agreste, En el que se expresa el amor, el sentimiento a la divinidad. Mi nombre, Ezequiel Cifuentes Hernández, Y esto, para En Busca de la Leyenda. Conociente Hernández, Y esto, para En Busca de la Leyenda. Conociente Hernández, Gracias.